Al paso del tiempo, la figura de don Carlos Abascal Carranza sigue presente en la memoria de personajes públicos que lo trataron, ya sea en su faceta de empresario, como en su trayectoria política. Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón y exdiputada federal, así como Luis Carlos Ugalde, exconsejero presidente del entonces Instituto Federal Electoral, recuerdan con especial significado a don Carlos Abascal. En realidad fue a través de una fotografía, que mis papás, yo enfrente de mis papás cuando me dijeron quién era él, y hablaron muy bien de él, me impresionó mucho que mis papás, justamente de alguien que no era su amigo, que no había ido a la casa, dijeron que era un hombre congruente y hablaba muy bien de él, entonces siempre me dejó como una gran imagen, y también de un hombre valiente. Pues lo recuerdo sonriente, pero siempre daba la impresión de que estaba pensando, digamos, que era una persona que utilizaba toda su inteligencia y que, al mismo tiempo, no era incongruente con el corazón. Yo fui diputada cuando él era secretaria, es que fue uno de mis secretarios favoritos, y me parecía que era alguien que yo podía platicar con él, que le daba mi punto de vista. Me impresionó también algunas veces que noté que cambió, no una forma de pensar, sino exactamente una forma de hacer las cosas, por haber escuchado. Era un hombre que escuchaba mucho, y eso siempre me pareció no solo un tema de inteligencia, sino también de sensibilidad. Me parece que era un hombre íntegro, un hombre responsable, un hombre con amor al prójimo, un hombre con sentido de Estado como funcionario público, una persona que podía coexistir en sus creencias religiosas y además responsabilidad política, sin que se contaminara ninguna de las dos, pero generaba una enorme empatía, una enorme confianza. Bueno, yo creo que era un ser que sabía perfectamente dónde determinadas convicciones personales podían pasar a la política pública y dónde no, y en ese sentido yo creo que sí supo no imponer las propias convicciones personales, yo creo que era una gente también de más libertad de lo que le decían sus detractores. Era un hombre que yo creo que apreciaba enormemente la libertad y lo apreciaba hasta porque encontraba en el diálogo un gran camino para ponerse de acuerdo. Y en ese sentido un hombre que hubiera sido muy cerrado, que hubiera sido cerrado, que no valoraba libertad, no podría haber visto en el diálogo y en el acuerdo un camino para todos. Hace falta más políticos como él porque reitero, tenía una concepción del bien común, tenía una concepción de una responsabilidad más allá de los intereses individuales y me parece que eso sí hace una diferencia. Ahora, la política no va a cambiar por tener más carlos abascales porque eso es muy difícil que haya, pero sí es un ejemplo, es una distinción haberlo conocido y sí hace una diferencia notable. También es un punto de referencia, es decir, también la vida de los seres humanos pasa para que nosotros los que seguimos podamos encontrar en ellos puntos de referencia, puntos de inspiración y al mismo tiempo saber que se pasa y se deja un legado y se deja una historia y se deja también una manera de ser que va marcando. Entonces también nos recuerda que en esta vida también otros nos recordarán por lo que hagamos, por lo que somos y por cómo nos dirigimos a los demás. Digo, no hay nada en particular que diga, simplemente vi cómo se comportó en la elección presidencial de 2006, que fue una elección sumamente compleja y la forma como iba resolviendo los problemas, cómo iba tomando en cuenta los conflictos, la opinión de los demás y cómo fue permitiendo que la crisis tan grave que el país vivió se pudiera contener y me parece que fue un papel muy importante. Para YoInfluyo.com, Antonio Gutiérrez Trejo. ¡Gracias!